Sí, feliz y contenta de estar aquí, de regresar ya a mi país, que lo extrañaba mucho. Son días muy divertidos y de mucha experiencia nueva en el certamen, pero la verdad que uno después de cinco días empieza a extrañar las frituras, el calor y la familia, por supuesto. Solaris de la Luna Barba, ¿ese es tu segundo nombre? Sí, de la Luna. Mi papá, creativo, y bueno, Solaris, es que los dos se pusieron, se dieron el trabajo, se tomaron el trabajo en serio del tema del nombre, y es una mezcla de los inicios del nombre de mi mamá y mi papá, Soledad, y Aris Tides, y bueno, de la Luna es un cuento largo y extenso, que haciéndolo de largo corto, ese día nacieron siete niños, siete bebés, en el hospital, y yo era la única niña, y él dijo, bueno, esa es la mía y se va a poner, se va a llamar de la Luna, Solaris de la Luna. Ahora el mundo ha cambiado tanto que te da la oportunidad, no solamente en los certamen de belleza, sino en las redes sociales, en tu trabajo, de mostrar y poder hacer un agente de cambio con todas las cosas que hagas, y que indistintamente de cómo tú te veas, todo el mundo tiene una historia bonita y real que compartir, y es un agente de cambio por lo que hace, una mamá que se levanta en las mañanas por sus hijos, un padre de familia que hace todo para darle la mejor educación a sus hijos, un señor que tiene un taxi, la señora que vende empanadas y chichas en la esquina, entonces son cosas que yo siempre quise resaltar dentro de esta experiencia, y fueron las cosas que me hicieron querer intentarlo. Si yo escucho tanto esto, es porque hay algo ahí que me está esperando, yo creo mucho en la energía universal, y me da mucho la causalidad, que ese día cuando yo llego a mi casa, yo abro mi celular y lo primero que veo en mi Instagram es que estaban abiertas las audiciones, los castings, para en ese entonces participar, y yo mando mi casting y me arriesgo, y quedo, entonces surge esta oportunidad, yo sin nada de experiencia, no tenía ni idea, pero nunca había modelado, nada, no había modelado en ninguna academia, no sabía lo que eran los certámenes, pero quise apostar y creer en que tenía el potencial para poder desarrollarme en los certámenes. Y siempre cuento de que cuando yo fui a mi primera entrevista, a mi primer casting, que fui con mi mamá y con mi hermana, que siempre me han acompañado para todo, yo me llené de mucho miedo en ese momento, porque cuando llegué al lugar, empezaron a llegar muchas chicas y todas estaban producidísimas, pero a un nivel que yo no te puedo explicar. ¿Y tú cómo fuiste producida? Yo no tenía ni maquillaje, no tenía... ¿Fuiste sin maquillaje? Yo sin maquillaje. Ay padre, sin pestañas. Sin pestañas, sin nada. Ay padre. Y ahora digo que sin pestañas soy nadie. Pero no, nada de eso. Y yo vi todo esto y me llené de mucha inseguridad, pero en ese mismo momento caí en cuenta y dije, ¿Sabes qué? Si esto es para mí, lo voy a hacer como soy yo y la gente me va a aceptar tal cual soy. Digo que eso para mí fue una experiencia y lo sigue siendo transformadora porque no soy definitivamente la misma niña que era antes de... Y yo creo mucho en que los certámenes de belleza fuera de esta parte que siento que hay que hablarlo. Sí hay una parte un poco darkness dentro de... Donde mucha gente te emite comentarios y creas expectativas sobre ti que son irreales, pero a la vez es una experiencia que te ayuda a tener una madurez, a crear seguridad, a fortalecer tu autoestima y también a tener una línea de vida y de qué es lo que quieres hacer con todas las capacidades que tienes. Y eso es lo que es para mí. Dime quién eres.